Música El proyecto Genoma Humano permitió identificar un primer borrador de genoma y eso motivó también el desarrollo de muchas tecnologías de secuenciación masiva que nos han permitido pasar a entender cómo son los cambios que ocurren a nivel de las poblaciones humanas en el nivel genético. Y eso nos ha permitido aplicaciones desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina que hemos avanzado enormemente en lo que hoy por hoy se conoce como medicina genómica o medicina de precisión y que fue solamente posible gracias a que tuvimos ese primer genoma humano y a partir de eso poder comparar y poder obtener la variabilidad que existe en el genoma, qué cosas están asociadas, por ejemplo, a patologías y qué cosas no. Música Es un tema, digamos, complejo, digamos, pero claramente la comunidad científica en su mayoría, digamos, se ha encantado por la no existencia de razas, por lo menos desde el punto de vista genético, digamos, la variabilidad que existe dentro de las poblaciones es, digamos, mayor que la que existe entre lo que sería, digamos, el concepto antiguo de raza. Entonces, claramente no hay soporte, digamos, desde el punto de vista genético para el concepto de raza. El concepto de etnia es un concepto válido, es una construcción social, digamos, que no tiene nada que ver, tiene completa validez. Ahora, desde el punto de vista genético no hay nada que permita afirmar la existencia de razas, entre otras cosas, digamos, uno se preguntaría cuáles son esas famosas razas, digamos. Y entonces, cuando uno pregunta a los que sostenían la existencia de razas, el número varía entre cinco y decenas. Entonces, claramente no tenemos nada que soporte actualmente eso. Música Conocer el genoma uruguayo es muy importante porque cada población ha evolucionado a lo largo del tiempo en forma diferente y, por lo tanto, las variantes que existen en el genoma, digamos, de nuestra población no son las mismas variantes que existen en otras poblaciones. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista médico, digamos, uno tiene que muchas variantes están asociadas a determinadas patologías en otras poblaciones y eso no ocurre en nuestro país. O incluso variantes que en algunas poblaciones aparecen como reportadas, digamos, como que podrían ser patogénicas o causantes de alguna enfermedad, en nuestra población son comunes y no son causas de absolutamente nada. Entonces, digamos, claramente las especificidades de cada una de las poblaciones comienzan a ser muy importantes en esa medicina de precisión o esa medicina genómica. Música Música